¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Ey! ¡Escuchalo Padre! ¡Canta conmigo! Una tarde yo cantaba, en un morrito lejano, de la envidia yo la miré Una chica muy bonita, una chica de sonido, de este joel y de su padre Una chica muy bonita, y una noche de puridad Una noche de aventura nada más ¿Dónde están los jóvenes? ¡Los jóvenes! ¡Arriba la mano! ¿Y dónde están las sandritas? ¡Sandritas del Ecuador! ¡Sandritas de Arajuno! ¡Arriba la mano! ¿Dónde? 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 ¡Para mi pano! ¡Para Henry! ¡Escribe! ¡Ok! ¡Saludamos a todos nuestros amigos! ¡Apérense de Arajuna! ¡La gente linda que nos acompaña en la familia Argentina! A su lado le pregunté, ¿cómo es que se llamaba? Enseguida me respondió, que se llamaba Sandrita A su lado le pregunté, ¿cómo es que se llamaba? Enseguida me respondió, que se llamaba Sandrita ¿Dónde están las sandritas? ¡Arriba la mano! ¡Y el grupito González de esta noche! ¡Con las manos, manos arriba! 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 ¿Y dónde están los sonderos? ¡Hondritos sonderos! ¡Los que están tomando un servicio esta noche, ser venceros! ¡Rigo! ¡Ay, Sandrita, mi Sandrita! ¡Qué bonita aventurita! ¡Esa noche yo la gusté! ¡Esa noche la disfruté! ¡Ay, Sandrita, mi Sandrita! ¡Qué bonita aventurita! ¡Esa noche yo la gusté! ¡Esa noche la disfruté! ¡Esa noche la disfruté! ¡Y a la perfecta, la provincia de Pastaza! ¡Gracias, gracias! ¡Y a nuestra vice-prefecta! ¡Ninenta la pucha! ¡Gracias a mí! ¡Nuestros honorados enemigos! ¡Con ese cariño! ¡Los queremos muchísimo! ¡Y el grupito más alegre! ¡La pareja más alegre, por favor! ¡Con las manos, manos arriba! ¡Con las manos, manos arriba! ¡Con las manos, manos arriba! ¡A su lado le pregunté! ¡Cómo es que se llamaba! ¡Ese guía me respondió! ¡Que se llamaba Sandrita! ¡A su lado le pregunté! ¡Cómo es que se llamaba! ¡Ese guía me respondió! ¡Que se llamaba Sandrita! ¡Y qué bonito, qué bonito! ¡Y para mi panapana! ¡Saludos! ¡Y a la señora linda! ¡Saludos a los escursatorianos! ¡Dónde está la gente! ¡Ladora cura! ¡Arriba la mano! Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Saltamos, 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 saltamos ¡Solteros, solteros, una bulla! ¿Comí el corazón? Ahí A su lado le pregunté, ¿cómo es que quien se llamará? Enseguida me respondió, que se llamaba Sandrita A su lado le pregunté, ¿cómo es que quien se llamaba? Enseguida me respondió, que se llamaba Sandrita ¿Quién se llamaba Sandrita, mi amor? ¿Dónde están las Sandritas? Con las manos arriba, por favor El grupito más alegre, arriba la mano ¿Cuál es, cuál es, por favor? ¿Cuál es la pareja más alegre? ¿Y dónde está el grupito más alegre? Con las manos arriba, por favor Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando La vuelta, la vuelta Saltando, 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 saltando Y las mujeres que mandan en casa, por favor ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Y los hombres que mandan en casa? ¿Dónde están? Por favor Porque tienen dos amores Tres, cuatro Dios mío Y donde está la pareja más alegre por favor El caballero que está bailando fue la mujer más hermosa esa noche Y la mujer que está bailando fue el caballero más feo ¿Dónde? Y fue donde todo empezó, nuestra historia de amor Parecía que sus y lo demás fue el botón de amor Así fue donde todo empezó, nuestra venta de gato Lo juzgué de tus corazones, amor no me dejé Amorcito no me dejé, dame otra oportunidad Cuando extrañas tus besitos, tus caricias fueron lindos Amorcito no me dejé, dame otra oportunidad Cuando extrañas tus besitos, tus caricias fueron lindos Solo tu caricia mi amor ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados? Lo despechado, por favor Los trabajadores, allá no hay, por favor Allá no hay turistas de esta noche Con las manos arriba, hey, hey La mano arriba, hey, hey Los brazos arriba, hey, hey Coña corona, hey, hey Desde Cuyo, Pastaza, Inglaterra El jugador Aquí fue donde todo empezó, nuestra historia de amor París y otro chico, y lo demás Fuego tontos de amor Aquí fue donde todo empezó, nuestra aventura La oscura de nuestros corazones, amor no me dejé Amorcito no me dejé, dame otra oportunidad Cuando extrañas tus besitos, tus caricias fueron lindos Amorcito no me dejes, dame otra oportunidad Para extraño tus besitos, tu cariño y te voy a unir ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los hombres solteros? Arriba la mano, arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los pies? Arriba la mano, los pies Saltamos, 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 saltamos Saltamos, saltamos, saltamos Y avivan a uno ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Licenciado Andrés Gorda Prefite la policía de Pastaza Gracias, gracias, el gobierno del ánimo ¡Hey, hey, hey! ¿Los que estamos chupando, mi alita, un fondo? ¿Dónde estamos con esa literatura, no? ¿De los hombres? O sea, amigos, no se chuparán solitos ¿A quién es vos? Y ¿cómo estamos con esa literatura, no? Y ¿cómo estamos con esa literatura, no? ¡Dónde está! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y el saborcito saboso Y lo de Zaman Alibado de Chacura Y el chico, el chico Y el saborcito, el amorcito Amorcito, no me dejes Dame otra oportunidad Pues extraño tus besitos Tus narices fueron lindos Amorcito, no me dejes Dame otra oportunidad Pues extraño tus besitos Tus narices fueron lindos ¿Dónde están los seguidores? Los voláticos de Yacurrón ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No, no, no, no! ¡Alza la mano! 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 ¡El grupito más alegre de esta noche, por favor! ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¡Los caballeros vienen! ¡La mujer más hermosa! ¡Más hermosa! ¡Arriba la mano, mujeres! ¡Inquerida, Arajuno! ¡Un rito, Arajuno! ¡Qué linda!